A continuación vamos a planchar la falda. Lo primero que vamos a hacer es volverla a planchar completamente para eliminar ondas y arrugas. Y ya luego le vamos a dar la forma a las orillas. Aquí está la apertura que tiene más o menos es de 15 centímetros. Ahí va a ser 15 y acá 20. Y ahora sí. Empezamos a poner vapor dirigido solamente a la orilla de la falda. Y eso va a hacer que se suavice y que podamos modelar, moldear. Y nos apoyamos también con el movimiento del brazo, el hombro. Gracias. 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 y así, así va y luego hacemos la el siguiente el siguiente perfil el siguiente lado y vamos puliendo y vamos puliendo Gracias. Ahí está, ¿no? Ya se pule poquito, pero ya esta es la forma. Un poquito más plano, pero ya está listo.